¿Está paja bien? Chian barra baja de barra baja Aries 1 Chirk X1 ¿Cuándo juegas el Soul Park 3? ¡Mi papá! ¡Mi papá! Diego Loyola 420 Chirk X1 ¿Qué? Que loco verte aquí coño ¿Qué? ¿O qué? ¿Qué? ¿Tu yela? Diego Loyola 420 Chirk X1 ¿Y me besito? ¡Eman mucho papá!